En Colombia, pongámoslo en estos términos, el desarrollo agroindustrial va bien. El problema es que en Colombia el énfasis ha estado asociado con este desarrollo agroindustrial y han desaparecido en buena medida los pequeños y los medianos agricultores. ¿Cuántos jóvenes, hombres y mujeres de Colombia en el sector rural no tienen una oportunidad para desarrollarse, no encuentran un espacio para ser un pequeño y mediano agricultor y la violencia en algunas de sus formas, la guerrilla, el narcotráfico, el paramilitarismo se han convertido en una oportunidad? Nosotros tenemos que entender que en el campo se juega buena parte de la seguridad en Colombia. Y nos toca pensar a nosotros en el desarrollo industrial, en la seguridad alimentaria y en el comercio internacional. Dentro de todo este desarrollo nosotros tenemos que ser capaces de mirar cómo garantizamos nuestra seguridad alimentaria, que es posible hacerlo en Colombia. Yo no tengo la menor duda de que nosotros tenemos que mirar la agricultura en una medida importante relacionada con el mundo. Cuando hablamos de comercio internacional aparece una palabra que muchas veces está hubo, tratados de libre comercio. Y los tratados de libre comercio, desde nuestra perspectiva, son importantes, porque le estamos apostando a la capacidad de Colombia, a lo que tiene Colombia para conectarse con el mundo. Hemos estado hablando todo este tiempo de conectarnos adentro de nuestro país, pero Colombia tiene que estar conectada con el mundo. Pero eso nos obliga a tener la sabiduría política de que tanto se protegen algunos sectores, la sabiduría política de garantizar nuestra seguridad alimentaria y la conciencia de cómo nos relacionamos con el mundo y cómo pegamos todas estas componentes. Y buena parte de la intervención del gobierno nacional tiene que ir a crear los bienes públicos, eso que es necesario para todos, que genere riqueza para todos. En Colombia la tierra ha significado no un factor de producción, sino un factor de poder. Y eso lo tenemos que mirar para que haya un desarrollo efectivo en nuestro país. Tenemos una oportunidad sobre la tierra, revisar todo lo que tiene que ver con el impuesto predial en la tierra, revisar todo lo que tiene que ver con el catastro. Se tiene que pagar unos impuestos sobre la tierra, de manera que la tierra productiva sea premiada, pero la tierra improductiva tenga que asumir unos costos. Y esos costos y esos recursos, nosotros tenemos que tener como país la capacidad de cobrarlos. Y todos esos recursos que nosotros generemos con la revisión del predial, con una actualización catastral para llevarlo al desarrollo regional, nos va a servir para muchas cosas. Y esa es la oportunidad para el campo que nos merecemos, sin violencia, con justicia, para el desarrollo del campo que nosotros necesitamos para Colombia. La cultura es talento, y ese talento hace parte de lo que nosotros queremos convertir en una gran riqueza para Colombia. Voy a hablar de diferentes componentes de la cultura. Una, la que menos quisiéramos hablar, pero hay que ponerla de todas maneras. Aquí hay una cultura de la ilegalidad en Colombia. Va de la mano el fenómeno de la corrupción que ya hemos señalado, tantas trampas, la pérdida de confianza de la ciudadanía en lo público, y eso ha abierto de manera sistemática ya durante mucho tiempo, cuando se pierde esa confianza en lo público, aparece la ilegalidad. Pues nosotros tenemos que trabajar por una cultura de la legalidad en Colombia. Y eso es un proyecto de país. Y hay que cogerlo, y hay que ponerlo, y hay que hacerlo sentir en todos y cada uno de nosotros, por todos los rincones de Colombia, todos los días. ¿Qué significa jugarnos limpio entre nosotros? Esa es una observación que es la que nos hubiéramos querido ahorrar, pero no se puede ahorrar. Después de todo esto, entonces, viene una cultura que tiene que reconocer y recoger la diversidad del país. Ya lo hemos visto, nosotros hemos estado parados en todo el territorio. Ser capaces nosotros de decirle a Colombia que nuestra diversidad y riqueza es un proyecto político. Y exige los diálogos de nación para decir que en la cultura, en el talento, si nosotros le apostamos a la creación de industrias asociadas con la cultura, que son industrias creativas, tenemos una gran riqueza en Colombia. Y no podemos simplemente asociar industria con máquinas, porque está la industria de servicios donde tenemos que ir agregando valor en Colombia, y al mismo tiempo la industria del talento que pasa por la cultura. Ese es uno de los retos grandes que nosotros vamos a desarrollar en el país. Vamos a construir una serie de centros de la cultura a través de todo Colombia. Que lo público sea lo más bello. Es una decisión política construir esa red del talento. Toda transformación del espíritu humano en el terreno de la cultura, sin duda, va para la convivencia. La cultura, las expresiones culturales de niños y niñas de nuestro país, tienen que ser un proyecto articulador de Colombia. Sigamos avanzando en el terreno de las capacidades. Y vamos a mirar a Colombia y vamos a ver cómo producimos en nuestro país. Colombia tiene que agregar valor a sus exportaciones. Al mismo tiempo que agregamos valor a sus exportaciones, eso nos va a explicar que somos capaces, agregando valor nosotros mismos acá dentro de Colombia, de competir con los productos que podrían venir de otras partes y tener la capacidad nuestra de sustituir importaciones, en el sentido de que somos capaces de hacerlo bien y de manera competitiva con el mundo. Donde tenemos que ser capaces de pegar, integrar sobre cadenas productivas y convertirlas en motor de la transformación de cada desarrollo productivo. Identificar esos sectores estratégicos que apuesta por la innovación, por el comercio internacional y que le genera oportunidades a Colombia. El emprendimiento recoge, entonces, conocimiento y talento y lo vamos a mirar para ver cómo producimos una actividad productiva. Miramos el emprendimiento en tres componentes. Innovación, hay emprendimiento en el fortalecimiento productivo. Y otro es el emprendimiento social, que muchas veces se desprecia, pero es poderosísimo para la integración social, porque en la comunidad más humilde de Colombia, talento hay, algún tipo de talento hay. Y nosotros tenemos la obligación de abrirle la puerta a ese talento, acompañarlo con procesos de formación, con procesos de financiamiento, que ahí aparece el microcrédito en su forma específica, que tiene mucho impacto poderoso, tanto económico como social, y por supuesto con el seguimiento. Y se convierte para muchas personas en una oportunidad para generarse un ingreso digno. Se puede hacer, y en Colombia, en todas las esquinas hay talento, y no nos podemos dejar llevar por la idea de que eso no genera muchos empleos productivos formales. Es un proceso que mezcla talento, cohesión social y capacidad de nuestra gente que está por todos lados. Valor que tenemos ya construido en toda Colombia, pero nosotros lo integramos y decimos, esto es crucial para nuestro país. Ahí está el emprendimiento.